Amigos de Noticias Generación News, tenemos en línea telefónica el portavoz nacional de FEMA, Daniel Yargués, con nosotros para hablarnos sobre los preparativos que deben de tener las personas en este momento en Florida ante la inminente llegada del huracán Michael, un huracán fuerte, un huracán que podría llegar a nuestra costa como categoría 3. Daniel, bienvenido a Noticias Generación News aquí en Florida. Ray, muchas gracias, un placer saludarte. Estaba declarando estado de emergencia. ¿En qué paso estamos en este momento los residentes del área donde va a afectar este huracán? Fíjate que tienes razón, estábamos platicando tú y yo muy recientemente acerca del huracán Florence y sus impactos, y bueno, vemos que la temporada de huracanes no termina hasta el 30 de octubre, y que tormentas como esta se pueden dar y hay que estar preparados. Lo que tenemos que hacer en este momento, Ray, si están las personas en el área norte, como se dice en inglés, en el panhandle, lo que es Tallahassee, Panama City, toda la parte norte de Florida, que se preparen, que escuchen y acaten a las indicaciones de las autoridades locales. Si tienen que evacuar, si tienen que salir, que lo hagan, porque su vida puede correr peligro. Nos preocupa que la gente no ponga atención o que diga, bueno, esta es una tormenta como cualquier otra, yo he pasado tormentas anteriormente, y puede que no sea así. Vamos a ver manejada ciclónica, las olas que va a traer el viento de hasta 12 pies de altura. Entonces, imagínate una ola tan alta, con tanta fuerza, vientos de más de 115 millas por hora. Como lo dijiste tú, se desarrolló rápido esta tormenta, venía desde el Caribe mexicano, entró al Golfo, es donde agarró más intensidad por las aguas calientes que tiene el Golfo de México. Entonces, esto causa que suba de intensidad la tormenta y se impacte con fuerza, Ray, va a impactar con fuerza. Entonces, no queremos asustar ni crear ningún tipo de pánico, pero sí que las personas, por favor, hagan caso, porque esta tormenta trae mucho viento, mucha agua, inundaciones y hasta posibles tornados. Estar al tanto de lo que nos piden es bien importante. Conocer esas rutas de evacuación y hacer caso, porque si nos quedamos en casa, puede que no vengan los rescatistas para con nosotros. En un buen rato, ya que no van a correr peligro sus vidas para ir a salvar a alguien más. Entonces, por favor, tenemos tiempo. Esta ventana sea chica. Se espera que esta noche esta tormenta, Michael, ya se convierta en huracán categoría 3. Así es, Daniel. Fíjate, uno de los puntos que estás hablando y vamos a poner como ejemplo el huracán Florence. Todo el mundo se preparó en el área de Wilmington para un huracán fuerte y subestimaron las lluvias. Sin embargo, el problema más grande que tuvieron los rescatistas es la gente que tuvo que salir de las casas, gente que las inundaciones no les permitieron salir a lugares seguros. Después hubo también personas que murieron en este fenómeno atmosférico y aquí la gente está midiendo y está preocupada por la velocidad de los vientos, pero no se ha preocupado por la lluvia, por esta oleada grande, este oleaje grande que puede traer. Entonces, toda esa zona del Golfo ya la han marcado y han marcado algunos lugares donde fue mandatorio la evacuación, pero hay personas que pueden estar en áreas inundables. ¿Cuál es el paso que debe de buscar la gente y dónde podría buscar información para saber? Entiendo que FEMA tiene una aplicación, una aplicación también que han estrenado últimamente. Sí, mira, cuando es referente a las evacuaciones, a los desalojos, eso corresponde a las autoridades locales. Nosotros no ordenamos evacuaciones, ya que es algo muy local, es algo de las autoridades estatales y locales. Como ellos lo vean pertinente pedir y requerir estas evacuaciones, lo van a hacer. Entonces, por medio de la televisión, la radio, de los medios sociales, las personas pueden enterarse cuáles y si es que su condado se le ha pedido una evacuación obligatoria. Y créanme, cuando estas órdenes de evacuación llegan o se dan, es porque hay un peligro inminente y hay que salvar la vida. Eso es lo principal, estar seguros, estar sanos, a salvo. Si no tienen un lugar donde ir, si no tienen familiares o amigos cercanos, pueden encontrar un refugio. La aplicación de FEMA para todos aquellos que tengan un teléfono inteligente de Apple o Android, pueden descargar la aplicación de FEMA. Van al mismo lugar donde compran aplicaciones. Normalmente ponen la palabra FEMA, F-E-M-A, y ahí pueden descargar la aplicación y ver cuáles son los refugios que están cerca de ellos, dependiendo de dónde viven. Y la aplicación les va a dar esa dirección y el lugar. También, Ray, fíjate que la aplicación puede darles las condiciones del tiempo cuando hay alertas, avisos, vigilancias. De esta forma van a estar al tanto de lo que pasen. Pero les queremos enfatizar en que las órdenes de evacuación se están dando porque se espera una tormenta peligrosa. Como lo dijiste tú, a lo mejor hay personas que estuvieron en Florence y dijeron, bueno, no pasó mucho, un poquito de agua. Nunca pongan en riesgo la vida de ustedes ni en peligro la vida de su familia porque, lo mencioné, esta tormenta trae vientos de más de 115 millas por hora. Pueden darse los tornados, inundaciones repentinas también. Entonces, tenemos tiempo de evacuar, de poder desalojar en estas horas, en este momento. Se espera que la tormenta toque tierra para mañana, durante el mediodía, dos, tres de la tarde. Entonces, que por favor tomen esas medidas de precaución porque esta tormenta es muy peligrosa, Ray. Así mismo es. Bueno, Daniel, nosotros siempre le damos las gracias a FEMA y a ti por siempre informarnos sobre todo lo que tiene que ocurrir. Es decir, ya esto no lo despinta nadie, va a ocurrir una emergencia en esa área. La pregunta es, cualquier persona que necesite ayuda después. Yo sé que FEMA da ayuda, los gobiernos locales dan ayuda. ¿Cuál es el proceso después de este fenómeno atmosférico? Mira, Ray, el proceso es que después de que hay una tormenta, un evento natural, un desastre natural, que el gobernador del estado requiere asistencia. Todos los desastres son locales, empiezan a un nivel local, se sobrepasan las capacidades de las autoridades locales, entonces es donde ellos piden ayuda al estado, al gobernador de su respectivo estado. Si sobrepasan las capacidades de ese estado, entonces el gobernador pide ayuda o asistencia federal. El presidente firmó esta tarde una declaratoria de emergencia federal. Ellos ya en Florida, en Georgia, en Alabama, ya tenían declaratorias de emergencia estatales. El presidente de Florida, perdón, el gobernador de Florida hizo una petición de una declaratoria de emergencia federal al presidente Trump. Él la dio, entonces esto ayuda a esos gastos que puedan tener las autoridades o el estado de Florida para responder a este evento. Nosotros ya tenemos equipos de FEMA en el Centro de Operaciones de Emergencias de Tallahassee en Florida, también en Georgia y en Alabama, también en nuestra oficina regional en Atlanta. Nosotros ya estamos ahí listos con suministros, con comida, con cosas que pueda necesitar el estado, conforme lo necesiten o lo piden y nosotros lo proveemos. Pero ya se dio la declaratoria presidencial por parte del presidente Trump de emergencia federal. Si el gobernador del estado de Florida o de algún otro estado afectado por este huracán Maico requiere asistencia federal, someten su solicitud para asistencia federal con nosotros, para la Casa Blanca, para el presidente. Y si es otorgada, entonces, bueno, nosotros también damos esa asistencia, ya sea a las comunidades, a las infraestructuras o a individuos y familias. Estamos hablando un poquito más de después de que pase la tormenta. Queremos enfocarnos en que las personas necesitan estar a salvo, evacuar, desalojar, ir a un refugio, ir a un albergue. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en este momento para estar seguros, Ray. Bueno, Daniel Yarguez, te damos las gracias a ti y a FEMA por esta información que siempre nos da. Y le recordamos a todos ustedes que en la tienda de Android y en la tienda de Apple, usted puede descargar la aplicación de FEMA. Es completamente gratis. ¿Algo más que quieras añadir, Daniel? Estamos para servirles y les pedimos que, por favor, pongan mucha atención a las indicaciones de las autoridades locales, ya que si hay esas órdenes de evacuación, hay que hacerlo y estar seguros. Claro que sí. Ahí lo escucharon. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Noticias Generación News.